Hello sabrosuritas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Pretty Pat y espero que este video te pueda ayudar para hacer tu primera reunión de oportunidad Oriflame Bueno, para empezar lo que debes de saber es qué es una ROO R-O-O, es una reunión de oportunidad Oriflame Es una plática que tú le das a una persona, puedes hacerlo desde una sola persona o lo puedes hacer con un grupo de personas en una casa, en una oficina, en un Starbucks en un lugar en donde tomen el cafecito, un desayuno, en un restaurante, no importa el lugar Lo único importante que debes de saber es que es justamente una reunión en donde tú vas a platicar todos los beneficios y todas las bondades de la empresa en la que estamos trabajando para que la gente conozca a qué la estás invitando Puedes conocer a las personas o puedes no conocerlas y llegar y plantarte y contarles toda la historia de Oriflame en unos cuantos minutos y esa es la reunión de oportunidad de Oriflame Te acabo de subir un video en donde te digo cómo descargar la plantilla en PowerPoint directamente desde la página de Oriflame Ese videito dura tres minutos y está súper fácil de entender pero es para que tú puedas descargar directamente desde la página de Oriflame tu RAW La RAW ya está como diseñada por la gente de Mercadotecnia, por la gente de Oriflame para que tú puedas meterle lo que tú quieras a tu RAW Sin embargo, lo que debes de saber es que hay varios puntitos que me gustaría que tú tomaras en cuenta para que tu RAW sea totalmente efectiva y pueda cerrar muchos, muchos ingresos Así que comencemos con estos tips que te voy a dar El primer tip que te voy a dar para tu RAW es que trates de no cambiarle el contexto a esta presentación que vas a bajar de Oriflame Es decir, hay cierto número de diapositivas Lo que creas que no es importante Está bien, elimínalo y mete un poquito de tu cosecha Pero trata de que continúe con la parte en la que va siempre la historia de la compañía la historia de los productos o la plática de qué es lo que está vendiendo Oriflame Y por último, sigue la forma en la que ganamos Eso trata de no moverlo para que siga siendo una reunión de oportunidad Ya que esta RAW es realmente pensada de una cierta forma que realmente funcione O sea, la diseñaron de esa forma para que realmente al último hagas un buen cierre Entonces trata de no cambiar ese orden para nada El segundo tip que te voy a dar es que trates de hacer las cosas diferentes Muchas de nosotras ya tenemos nuestras propias RAW A veces le podrías copiar algo a alguna persona, alguna de nosotras o alguna otra líder que tú conozcas Sí puedes copiar, se vale copiar, claro que sí, algunos detallitos o algunas cosas que ellos hacen Y sobre todo a la gente, le puedes copiar a la gente que va muchísimo más arriba que nosotros ¿Por qué? Porque si a ellos les ha funcionado, a ti también te puede funcionar Sin embargo, yo te voy a sugerir como tip que tú tengas algo único, algo diferente Que pienses qué le puedes poner a esa RAW que transmita algo de lo que tú estás sintiendo trabajando en Oriflame De lo que tú quieres que ellos vivan gracias a ti y a tu invitación Otro consejo que te voy a dar para que tu RAW sea realmente llamativa Es que no la hagas tan larga No hagas una RAW que dure horas De verdad, está diseñada la RAW para que dure máximo 30 minutos O sea, máximo 45 minutos O sea, de 30 a 45 minutos Pero intenta que no dure más de 45 minutos Porque entonces la gente se te va a aburrir horrible Y además va a perder el interés muy fácilmente El tip número 3 es que cuentes tu testimonio Siempre es bien importante que la gente haga empatía contigo Para que gracias a tu testimonio, a tu historia Ellos van a crear una empatía y una sinergia contigo Que va a hacer que te crean, que se emocionen, que estén realmente contigo Entonces habla de ti, integra tu testimonio Y lo puedes integrar perfectamente al principio o al final En medio no va, yo digo al principio o al final El cuarto tip que te voy a dar también es sumamente importante Yo creo que es el más importante de todos los tips que te estoy dando Porque es a mí lo que me funciona Y pues en todo va a funcionar así Nadie quiere ver una persona toda ahí calmada, triste, agotada, cansada, frustrada No, 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 nadie quiere ver eso Lo que queremos es gente que nos impulse Gente feliz, gente confiable, gente emocionante, gente que nos transmita Entonces si vas a dar tu raw ya sea online o por whatsapp Porque también la puedes dar por whatsapp O la puedes dar por facetime O la quieres dar en persona Necesitas transmitir Ese es el cuarto tip Transmite energía Transmite emoción Para que esas personas vean que esto que estás haciendo Lo estás haciendo con mucho amor Que te está yendo súper bien Y que tú estás sumamente feliz de ser parte de Oriflame Entonces contájalos Contájalos con esta emoción Y transmite con todo Con toda tu energía Y con toda tu emoción Que eres muy feliz en Oriflame Y da tu raw de la mejor manera posible Si estás triste, olvídate de tus tristezas Si te peleaste en casa Si estás pobre Si no tienes dinero Si no vas en un nivel superior No importa Mucha gente me dice a mí Oye, pero es que cómo voy a dar testimonio Si apenas soy 3% O sea, ¿tienes un testimonio? O sea, ¿cuándo te invitaron? ¿Cómo entraste? ¿Por qué estás ahí? ¿Cuáles son tus sueños? Ese es tu testimonio Entonces, igual Si tú eres una persona triste, apagada Con deudas, frustrada Y eso es lo que vas a contar Entonces, olvídalo Nadie se va a querer meter contigo Entonces, olvídate de todas tus tristezas Y agarra a Oriflame Como esa salvavidas Que va a llegar a tu vida Y te va a cambiar por completo Toda la visión que tienes Acerca de este universo Y vas a ser la mujer O el hombre más feliz De todo el mundo El quinto tip que te voy a dar Es que le metas imágenes Imágenes de cosas reales Que te has ganado Por ejemplo, si te has ganado Alguna colección de maletas Tómate una foto con esa colección O si te has ganado relojes O si te has ganado cosas de la casa Cosas de la cocina Tómate fotos con eso O tómale fotos a esas cosas Y súbelas al final de tu rock Igual, si has viajado con Oriflame Tómate fotos Y súbelas al final de tu presentación Eso pega muchísimo Y además es un testimonio visual Y nunca falla Si no tuvieras aún regalos Y no tuvieras aún viajes No te preocupes Puedes pedirle a tus líderes O a la gente que admiras Puedes descargar las fotos Que encuentres en sus redes sociales Y platica, platica Esta es la líder fulanita Ella se ganó un viaje Ella se ganó esto Y aquí está conociendo, no sé Este, Europa Conociendo China Conociendo Dubai Todos los viajes que ha dado Oriflame Y puedes poner los viajes de ellas Sin ningún problema Y bueno, sabrosurita Pues estos son los tips Para que hagas una rock cada semana ¿Por qué tienes que hacer una rock cada semana? Porque es la forma En la que la gente se va a dar cuenta Cómo funciona el negocio A la que la estás invitando Además, si ya tienes lidercitas Aunque tengas una o dos Tienes que apoyarlas Haciendo este tipo de rock Para que ellas también A su vez Posteriormente Las hagan Siempre van a haber prospectos Siempre va a haber gente Que quiera entrar a Oriflame Pero si no saben bien Cómo funciona el negocio No saben bien A qué empresa están entrando Créeme Que no se van a meter al 100 Además Es muy importante Que conozcan Que la empresa Oriflame Es sumamente responsable Tienen que saber Que no hace pruebas en animales Tienen que saber Que tiene un laboratorio científico Buenísimo Tienen que saber Que tiene ya más de 60 años Tienen que saber todo eso Para que sepan A qué empresas Están metiendo a trabajar En qué empresa Están decidiendo Hacer su negocio propio Y de redes Entonces Si tú no haces rock No hay forma En la que esas personas Se enteren Entonces trata de hacer Una rock Por lo menos Cada semana Con tus prospectos Y si ya tienes lidercitas Ayúdalas Con Ross Para que ellas también Aprendan Y para que también Sus prospectos Entren a tu red Y bueno Pues si es la primera vez Que estás viendo Uno de mis videos Y tú quieres ser parte De Oriflame Pues ya sabes Yo te recibo Con los brazos abiertos Toda mi red Te recibe Con los brazos abiertos Somos la red De las sabrosulitas Y aquí siempre estamos Tratando de apoyar A todo el mundo Y si tú te quieres Meter en otra red También adelante Pero ahorita El negocio de redes Es lo que está Súper 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 Bien posicionado En todo el mundo Y gracias A la pandemia Gracias al coronavirus Que pronto ya se va a ir Pero le debemos mucho Al coronavirus Porque nos vino A enseñar Muchas cosas En esta pandemia Y sobre La más importante Fue Que lo que se va a quedar Y lo que va a hacer Que la riqueza Se distribuya En todo el mundo Es el negocio De multinivel El negocio de redes Y no te confundas Con el negocio Piramidal Eso es totalmente Diferente Nosotros somos Un negocio de redes En donde todo el mundo Gana En donde hay un producto Tal cual En donde no robas Absolutamente a nadie Al contrario Se trata de ayudar Y aquí todos ganamos Entonces bueno Esa historia La puedes ver En otro de mis videos Ahí te dejo el último La miniatura Para que vayas Y para que corras Y vayas a verlo Y bueno Espero de verdad Que este video Te sirva Te funcione Para que hagas tu ROAS Y para que realmente Crezca tu red Y nos vemos En el próximo video De participar Hasta la próxima Sabrosurita Bye Bye